Hola que tal mis amigos compadres chiquitas, una vez más con mi compañero y Cactus Jack en otro queridísimo Let's Play de nada menos que los Simpsons Springfield Como siempre, primero que nada, las gracias de que se encuentran del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por regalarme de su velocísimo tiempo Como siempre, si el video les llega a gustar, no olviden regalarme un pulgarcito ahí arribita, un comentario, lo que ustedes quieran Que yo estaré encantado, maravilloso, orgasmeo de la vida de que me regalen un comentario Y igualmente si pueden compartirlo, de verdad que eso también ayuda muchísimo Venga, pues tenemos, bueno, vamos a recolectar primero los impuestos de todos los sitios, ¿no? Este compadre fue el único que nadie quiso Ok, creo que ya serían todos los impuestos Y aquí están todos Es lo bueno, es compadre, recoge tu recompensa Ok, nivel 13 Vamos a ver, a lo mejor hoy puede ser el día que me gane los 10.000 750, bueno Ok, vamos a ver que necesita Bart Ah, por cierto, antes de todo vamos a ver Hacer que mi house se esconda encima de la cama Bien, un pequeño reto y me dan una rosquilla Este nuevo sistema la verdad que a veces es bueno porque ayuda a completar un poquito más todo lo que son las cosas Esperamos un poco a que acabe el midhouse ahí Tenemos más personajes Poco a poco, bueno, vamos con nuestra ciudad La verdad es que quisiera más dinero ya para juntar y hacer otras cosas Pero va a llevar su tiempo Que de igual manera no hay ningún problema porque faltan 53 días Y ya tenemos preparado el tomaco Ah no, el maíz Es un gran reto, la verdad que es lo del maíz Pero bueno 22 segundos Venga que eso se ve interesante Por cierto, queda aquí pendiente También lo que es esta área El parque, la verdad es que no le he metido mucho Y bueno, es que también quisiera ver algunos árboles Tenemos algunos, ah mira, árbol Una en cada esquinita Creo que va a ser un buen detalle No había visto que tenemos este árbol Ahí está Y otro aquí Perfecto Vamos a ver que otra cosa tengo Árbol, flores Digo aquí Es que, no, espérame Es que haría falta una como una estatua Algo compadre Algo que llamara la atención O sea, sí, sí me gustaría ponerlo Mira, el arbusto Con razón lo pusieron en el otro Springfield Estaría muy bien Pero, 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 pero Necesito, no sé Una como estatua Algo así Y está bien De hecho me gustó la idea que pusieron aquí Mira, este compadre pero cuesta Pues bastante Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Arbusto Kong Bueno, vamos a esperar un poco más No, vamos a gastarlo ahí Bueno, más Entre más personajes Más dinero también Hansel Topo Por 60 No, pues bueno Vamos a esperar Esconderse encima de la mesa Bien, Milhouse Ponte a hacer Bueno, mientras tanto Vamos a poner a todos A hacer algunas cosas pequeñas Arreglar la iluminación Cletus No puedes hacer nada Bueno, venga Me gustaría comprar el arbusto Te lo juro Pero está carísimo 39, ok Dos rosquillas más Si no, yo creo que Viendo la situación compadre Pues La zona que tenemos aquí También hace falta Que lo pavimente Un poquito más De cosas Pero bueno Lleva su tiempo Te lo juro que pienso Pienso, pero Ah, bueno Mientras tanto Lo que acaba Milhouse Vamos al otro Springfield Vamos a ver que Podemos mostrarnos Un poquito de dinero Ok Rapidísimo ¿Qué fue esto? Regresamos a nuestro Springfield Al que nosotros queremos Y cuidamos ¿No? Lleva su tiempo La verdad es que Esta primera temporada Yo creo que va a ser algo larga Porque sinceramente Lleva un poquito de tiempo Ok Una rosquillita Tres de cinco Bueno A esperar Vamos a ver que quiere Bar Bar No puedo creer que estuviera Escondida aquí Todo el rato Es importante Genial Porque estamos intentando Reconfrir la ciudad Prefiero ir bien con otra cosa Hacer que Bar patine Oye Falta La clase Cúbreme ¿Cómo voy a conseguirlo? Yo una camiseta roja Y me pongo los pelos de punta Ok Pues bueno Al menos ya los pusimos Bien Ahora Pues bueno A falta de que vamos a estar aquí Bastante tiempo Yo creo que Vamos a poner a trabajar aquí todos Durante un buen rato ¿No? Ocho horas Iniciar un producto Milhouse Ir al colegio Vete al colegio Va 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 Por eso no te vas a escribir Tus comodos sentimientos San Valentín Venga Interesante Ok vamos a ver Faltaría este valedor Tomar selfies No 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 era de Nelvarado Que Willy Te listo Haggis Señor Burns Váyase De un paseo Vigualizante Ok Perfecto Pues bueno Ya tenemos a todos los personajes Rebajando El parque aquí Está trabajando También Y Básicamente Hay que esperar un poco más Y generar más dinero Vamos a meterle Bastante candela A lo que es A la generación De rosquillas Para que Para que con ello Pues podamos juntar Bastante rosquilla Y acelerar lo que es el proceso La verdad es que Si quisiera más rosquilla Para poder Pues ahora si Que Acelerar el proceso De De lo que es el maíz Pero bueno Mientras tanto Pues podremos Seguir trabajando ¿No? Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Esperando que sea divertido Por favor Si fue así No olviden compartir el video Y nos veremos En otro capítulo Saludos a mi compadre Cactus Jack